Este segmento es presentado por Forest Running Shop, una tienda de corredores para corredores y Couritz, el máximo nivel de desempeño al alcance de tus piel. Ya estamos en nuestro segmento de running, esta semana nos encontramos de visita en Forest Running Shop, ya se encuentra con nosotros nuestro atleta invitado de esta semana, el atleta máster Francisco Aguilar. Francisco, bienvenido nuevamente a la Red Fit, un gusto tenerlo como invitado entre nuestros segmentos de running de esta semana. Le agradecemos mucho el que haya aceptado la invitación y el tiempo, Francisco. Muchas gracias Jorge, aquí con ustedes para las preguntas que sean necesarias responder. Muchas gracias Francisco, estábamos recordando que hace aproximadamente un año estuvimos platicando, Francisco acaba de regresar del campeonato mundial de atletismo máster, en el cual le había ido muy bien, había obtenido un oro, una plata y pues quisimos invitarlo nuevamente para que nos ponga ahí un poquito al día de qué ha estado haciendo. Sabemos de que acaba de asistir a un campeonato en Costa Rica a finales del año pasado, en el cual también lo fue bastante bien Francisco. Sí, participé por 14 veces en un campeonato centroamericano y entonces en Costa Rica corrí 100, 200, 400, 800, 6,500 en tres días y afortunadamente los cinco primeros lugares. Cinco oros, Francisco. Sí, cómodo. Buenísimo. La vez pasada nos comentaba de que el atletismo máster se divide en varias categorías, ¿en cuál está participando actualmente? Bueno, ahorita estoy en la categoría 85, 89, que es lo que corresponde a mi edad. Realmente, entre paréntesis, soy ahorita el de más edad que está compitiendo aquí. ¿A nivel centroamericano o regional? A nivel centroamericano y guatemalteco, porque prácticamente ya no hay competencia en esta edad. Pero el atletismo máster se divide en cada cinco años a una nueva categoría. Entonces, desde ese empecé a los 60 años, hace 27 años, a competir en los campeonatos centroamericanos. Y este, como decía, fue mi 14 vez que he competido. En esos, afortunadamente, he tenido 38 primeros lugares, 16 segundos y 10 terceros. Eso es lo que he hecho en el centroamericano. Sí, precisamente lo comentábamos en la entrevista que tuvimos hace un año, ¿verdad, Francisco? Que usted empieza dentro del atletismo a nivel competitivo a los 60 años, ¿verdad? Nunca es tarde para empezar, Francisco, porque muchas veces creemos que quizás ya estamos demasiado grandes, que ya se nos pasó el tiempo, pero nunca es tarde para iniciar dentro del deporte, incluso a nivel competitivo, como usted lo hace, ¿verdad? Sí. Cuando yo empecé, sí, a mi edad había bastantes. Incluso yo empecé teniendo, entre las competencias, tenía un relevo, decíamos, de 4x100 y 4x400. Por 15 años estuvimos los cuatro del relevo y nunca nos vendrán a ganar ese relevo. Buenísimo. Siempre ganamos. Estuvieron invictos. Pero desafortunadamente ya los compañeros, por una u otra razón, se retiraron. Ya solo yo quedo del grupo. Así que en eso estamos. Y realmente yo sigo entrenando. Espero que no haya ninguna lesión ni nada para seguir en eso. Este año lo que tenemos pendiente es otro centroamericano, pero no se sabe dónde va a ser. Si Guatemala lo agarra o algún otro país. Porque usualmente los campeonatos centroamericanos son cada año. Ok. O eran cada año porque con la pandemia se nos descontroló todo. Pero ya el año pasado pues hubo en Costa Rica y esperamos que queden también. Probablemente Panamá, porque Panamá era el que lo iba a hacer, pero se hizo de lado y Costa Rica fue el que lo tomó. Lo tomó. Ok, súper. Pero igual nos comentaba de que hay adicional a este campeonato centroamericano en el cual participó en Costa Rica en este 2023, pues ha participado en varias competencias a nivel nacional, Francisco. Sí, a nivel nacional tenemos las competencias para ver cómo estamos realmente. Ok. Entonces cada mes o cada dos meses, nuestra asociación ya tiene programados. El próximo ahorita, creo que es el 12 de julio, me tocó otra vez. Ok. Porque ahorita acaba de haber una, pero yo no pude participar porque tenía un quironcito. Y me quedé fuera de este que fue el 11. Ok. Y yo no pude hacerlo. Pero sí, sí tengo todo de estar siempre. Buenísimo. Estas competencias a nivel nacional se programan de alguna manera para que los atletas se mantengan activos, se mantengan entrenando y también les sirve como un termómetro a ustedes para ver el nivel en el que se encuentran. Exactamente. Incluso para participar en cualquier actividad extra, tenemos que tener mínimo dos competencias a la vez. Ok. Entonces con eso ya nos da el aval nuestra federación para que podamos competir en cualquier parte. A nivel internacional. A nivel internacional. Ok, súper. Si nos pudiera contar un poquito acerca de sus entrenos, Francisco, ¿cuántos días a la semana está entrenando o cuántas horas al día le dedica a los entrenos? Pues realmente yo entreno cuatro veces a la semana. Ok. Dos veces el martes y jueves. Hago primero mil doscientos metros tranquilos y después, ¿cómo se llama? Rápido. Entonces rápido unas diez veces, unos sesenta o sesenta metros. Ok. Los sábados y domingos ya es solo una distancia mayor. Cuatro kilómetros y seis kilómetros el sábado y domingos. Ese generalmente es un entrenamiento. Súper. ¿Está trabajando con algún entrenador en especial o usted está...? Ahorita solo la distancia mi nieto me da los tips. Él le manda los entrenos a distancia. Exacto. Él es el que me monitoriza y todo me dice. Y básicamente es las pautas que me dio lo que yo estoy siguiendo. Ah, ok. Porque el año pasado se estuvo entrenando con él y él fue el que estuvo conmigo ya en el mundial. Sí, en la plática anterior que tuvimos nos comentaban de que su nieto trabajó su preparación para el campeonato mundial al cual la asistieron y estuvieron entrenando juntos, ¿cierto? Exactamente, sí, así fue. Ok. Entonces, como le digo ahorita, a la distancia seguimos comunicándonos con él. Sí, fue. Entonces, siempre sigo las pautas que él me dejó, ¿no? Y en eso estamos. Realmente, el año entrante sí hay otro campeonato mundial. Espero que se me haga poder ir, pero no me sabe. Buenísimo. Porque sí es un poquito lejos. El campeonato mundial va a ser en Suecia. Súper. Pues ahí vamos a estar muy pendientes, Francisco. Pues estamos en el mes de junio. En este mes se celebra el Día del Padre Francisco y en nombre ahí de Forest Running Shop. Queremos aprovechar la fecha, el Día del Padre, y pues hacerle un pequeño reconocimiento. Es un ejemplo de vida. Es un ejemplo ahí para toda la juventud y para todos nosotros, Francisco. Ahí Rodrigo, en nombre de Forest Running Shop, le tiene ahí un reconocimiento y unas palabras. Jorge, le agradezco mucho la entrevista. Pues como tal, les vamos a hacer un obsequio por el Día del Padre. Queremos, primero que nada, agradecerle que nos visite hoy. Usted es un gran ejemplo, ya sea como papá, abuelo y sobre todo como atleta, ¿verdad? Es una inspiración también para muchos atletas. Y pues en nombre de Forest Running Shop le vamos a entregar este reconocimiento. Y es una gorra de nuestro equipo, ¿verdad? Para que se sienta parte de la familia de Forest Running. Aquí adentro viene una playera de nuestro equipo también y unos lentes para que pueda usar esos entrenos. Muchas gracias. Les agradezco mucho el obsequio. Y realmente es para mí un placer haber estado con nosotros. Hombre, el placer es nuestro, Francisco. Le agradecemos nuevamente el tiempo que nos dedicó. Y como ya se lo mencionamos, tanto Rodrigo como yo, pues es un ejemplo, es un ejemplo de vida. Y nos sirve de motivación a muchos para esos días en los cuales, pues, no tenemos muchas ganas de hacer ejercicio. Pues, pues, este, con su ejemplo nos motiva, Francisco. Y como usted sabe bien, usted, básicamente, el atletismo es una cosa de resistencia. De estar con la disciplina y seguir todo el tiempo. Claro, a veces por lesiones y todo, tenemos que dejar cierto tiempo para hacerlo. Pero hay que tratar de seguir adelante siempre. Y siempre con la frente en alto y arriba. Así es. Muchas gracias, Francisco. Y vamos a estar muy pendientes de sus futuras participaciones. Y quizás, pues, de aquí a un tiempo en adelante, pues, volvemos a agendar una tercera charla para que nos ponga ahí al día de lo que has estado haciendo. Sería un gran placer, Jorge. Te agradecemos mucho. Muchas gracias. De nada. Gracias. Este fue nuestro segmento de Running. Continuamos con más. Presentado por Forest Running Shop. Una tienda de corredores para corredores. Y Curex, el máximo nivel de desempeño al alcance de tus pies.